Se dispuso la prisión preventiva sin plazo para las dos personas que fueron imputadas como coautores de un homicidio en ocasión de robo agravado por arma de fuego. Lo que se les imputó fue un plan conjunto de cometer el robo, el robo calificado y que de ese robo resultó el homicidio de cejas, es decir, no estamos todavía en condiciones de poder determinarle un rol concreto a cada uno. De todas maneras el rol es el mismo porque las cuatro personas abordan el vehículo y salvo uno que efectúa el disparo, digamos todos los demás cumplen el mismo rol. ¿Identificada la persona que disparó? No, no podemos identificar eso hasta el momento. ¿Y los roles puntuales de estas personas cuáles serían? No sabemos los roles, es decir, no sabemos quién disparó, sí sabemos que los cuatro participaron en el robo. ¿Se presume que son parte de una banda que se dedica a este tipo de robos en la zona? Sí, definitivamente, incluso la investigación de la Fiscalía fue en ese sentido, en empezar a investigar hechos similares de las mismas características y también analizar en base a lo que se encontró en los allanamientos que se realizaron. ¿Hay una participación desde la cárcel también, impartiendo órdenes a este grupo? Sí, exactamente, hay una persona que está detenida en Piñero que tenía comunicación con el dueño del galpón donde fue encontrado.